Episodio de Venecia número 2 Nos encontramos en la calle el día de hoy Venecia se ve bastante bien Y lo que sí vamos a visitar El Palacio de San Marcos Un dato interesante de Venecia Es que está lleno de puentes para poder cruzar los canales Y hay un comercio bastante transitado Otro dato interesante para orinar en Venecia Nuestro amigo Manu nos puede decir ¿Cuánto cuesta? Manu, ¿cuánto cuesta? Bueno, los años publicos cuesta un euro cincuenta Un euro cincuenta para orinar en Venecia Nuestro amigo Manu es un euro cincuenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.